En un rincón del alma En un rincón del alma Me falta tu presencia Que el tiempo me robó Tu cara, tus cabellos Que tantas noches muestras Mi mano acarició En un rincón del alma Me duele los te quiero Que tu pasión me dio No seremos felices No te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma También guarda el fracaso Que el tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo Para mi corazón Me parece mentira Después de haber querido Como he querido yo Me parece mentira Encontrerme tan solo Como me encuentro yo Que él me brinde la vida Si a un poco de alegría Me sigue un gran dolor Me parece mentira Que tampoco esta noche Escucharé tu voz En un rincón del alma En un rincón del alma Sacarlo de mi alma Lo guardaré hasta el día En que me vaya En un rincón del alma En un rincón del alma En un rincón del alma